¿Pero como es que no fighter? ¡Labor colocada! ¡El aircap está listo! ¡No me pinche joda, hijo de puta! ¡Es que porque quesito! ¡Jajaja! ¡Soy yo! Pero amigos, ¿está con usted? ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Se me acabaron las putas balas! Hay un piro aquí, pin 4 Es... Econorrea ¡Puta! ¡Pero dispararle a la cámara! ¡Que tanto! El cráneo del man está en pin 4 Sí, sí ¡De arriba! ¡De arriba, Clifford! Ahí en el pin 4 Está el cráneo de Econ Justo ahí Un wallbang ahí Un wallbang ¡Ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo, quesito! O desde abajo El pin 4 está el cráneo De Econ ¿Pero lo mataste? Ahí está el cráneo De... ¡Que cita! ¡Cesita! ¡Jajaja! Activando implante de adrenalina Hay que recuperar el cerax ¡Jajaja! ¡Parse a la gente! ¡Econorrea! ¡Que asco! ¡Econorrea! 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 ¡Puja! La verdad se murió güey, que feliz con eso, de feliz Que cantidad de piqueada le metimos a ese piro Que te va a hacer llegar Olé, olé con olé, olé Olé con olé No lo puedo creer Muerto por favor ¿Qué? No, interrogación marica ¿Qué puta? ¡Puta hijo de puta! Oh, que mal asunto Que puta mierda Que putas La escucho por todo lado Y hay una puerta al lado ¿Qué? ¿Qué? Interrogan, interrogan a Quesito Se lo están culiando Uy Quesito ¿Qué? ¿Qué? Tenga fe ¿Qué? Vamos, gringy ¡Vamos! Gringy te van a pipiar Ya estoy güey Destruye el mute Nooo Gringy te saltaron Ah bueno, bueno C4 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 Ahí hay nomás, ahí hay nomás Creo que ahí solo hay uno Gringy, ah Ese uno te mato Claro todos, todos arriba De puta Que puta Recargo, cubridme Entró, entró Quítate, quítate Ya, es que había frost La última es frost Vamos muchachos Están disparando Por P4 ¿Dónde está? Tiro de arriba, güey Si, no me mato, que madre Cubridme, recargo Ahí te entra, ahí, que puta Buena, Axel, buena Rando Cúrame, please De la otra bomba 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 Por favor Caballera de mierda, güeyón Hay uno arriba Caballera de mierda Abrido, techo Caballera de mierda Es frost, es frost Que no hay caballera Ah bueno, sí Puta caballera arriba Muy buena, muchachos De colegio y... Ah, saca caballera, sí Saca caballera, apareció una frost Me va a ganar Me amarás Muy buena, Cerdito Con este filtro de amor Para tenerte ya Están haciendo rappel aquí en... Vienen aquí por... En oficina, perdón Evita Divino, un enemigo Hay un enemigo Murme Murme 맞ás No, no... No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.